Vamos a dar paso ya a las informaciones, el presidente de la república Santiago Peña autorizó ayer la presencia de las fuerzas armadas en los departamentos de Ñembucú, Itapúa y Misiones. Esto se da como consecuencia de los últimos hechos de robos de cajeros automáticos en Yatel y Natalio. Ellos dicen esto se dio por parte del crimen organizado con armas de alto poder de fuego. Es por eso que el presidente toma esta decisión. Con este decreto, los efectivos militares se trasladarán desde Asunción para intervenir en las fuerzas de seguridad interna en caso de ser necesario. Bueno, hablemos de Roa, de Joaquín Roa y de Cove que van a juicio oral. Así como escucharon, el ex ministro de emergencia nacional Joaquín Roa y empresario Alberto Cove van a sentarse en el banqueo los acusados. Ambos están procesados ya por coche o pasivo agravado, dado dinero, lesión de confianza y asociación criminal. Esto es la causa derivada a partir de la ejecución del medio operativo Aultranza Paraguay. La determinación estuvo a cargo del magistrado Rodrigo Garribia. Choferes de la línea 27 están en paro. Esto ante la falta de pago de sus salarios. Con la medida se ven afectados mil usuarios que dependen de esta empresa de transporte. Los mismos, además, denunciaron otro tipo de irregularidades. Bueno, vamos a los diarios aquí en La Mañana Cada Día. El primer recorrido que hacemos en esta mañana de hoy jueves ya, empezando a despedir este mes de mayo, bastante largo por cierto, en esta fecha de hoy, 30 de mayo. Por fin le vamos a despedir a mayo. Por fin, qué largo. Dios mío, cinco semanas le clavaron en mayo. Impresionante. Bueno, vamos rápidamente a ABC Color en este recorrido express. Dice que la Contraloría le puso cero a la gestión de Nenecho. Bueno, esto es una evaluación del control interno del dinero público. La Contraloría General de la República la calificó con rotundos y repetidos ceros la administración o la gestión administrativa de la Municipalidad de Asunción correspondiente al 2023. Esta verificación evalúa si se promueve efectividad para proteger los recursos públicos y si el amor e información financiera válida en todos los ítems. Nenecho se aplazó, dice ABC. En el balance del año pasado, la Muni no aparecen 500 mil millones de guaraníes, recordemos que eran de bonos y tenían que ir destinados para obras. Y acá está donde es lo que a mí me confundo un poco. El plazo para que el intendente responda a propósito a la Contraloría vence el lunes. Pero otros decían hoy ya. Desde hoy corrían los plazos, pero creo que hasta el lunes. Le dieron una prórroga hasta el lunes. Igual, son pocos días de diferencia, va a tener que brindar toda la información. El lunes sería el día clave al final. Sí, igual puede adelantarse o no. Claro, 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 por supuesto. Vamos a la imagen, Chiche. Alevosa contaminación en San Lorenzo y esta imagen que habla por sí sola. Sí, un canal de desagua, cielo abierto, que se conecta con el arroyo San Lorenzo, es lo que estamos viendo en imágenes. Tiene este aspecto, desde hace unos días un color rojo. ¿Qué? Mirá lo que es, sí. Completamente rojecida el agua, ¿eh? Sí. Hubo intervención, de hecho, hay que decir, del Ministerio del Ambiente y de la Municipalidad para investigar a los responsables de este atentado contra el medio ambiente. Extraoficialmente. A mí me dijeron que no es sangre, como se pensó en un inicio. Pero hay que ver si no es otro tipo de materiales también de químicos que están desechando en el agua. Sí, sí. Evidentemente es algo que puede afectar y mucho a lo que es el medio ambiente y lo que es la contaminación en esos arroyos de San Lorenzo. Bueno, después vamos a estar reflejándonos en esto. Vamos ahora a la versión deportiva de ABC con Edwin. Contrataba. Historia repetida, dice, y es lo que duele, ¿verdad? Historia repetida. Así terminó el grupo. Fíjate, Fluminense 14, Colo Colo y Cerro 6. ¿Qué gente? 6. Pero igualaron en todos los puntos, o sea, en todos los puntos. Igualaron en todos, menos en cantidad de goles de visitantes. ¿Y eso influyó a qué? Por eso el empate 0 a 0 lo clasificaba Cerro, porque entonces ahí en esa diferencia de goles de visitantes, local y demás, Cerro Sacaba, y sí, en las tarjetas, etcétera, todo lo que se realizaba. Pero al empatar 1 a 1 tienen misma cantidad de goles, misma diferencia de gol, mismo puntaje, pero Colo hizo un gol más jugando de visita, que fue el gol de ayer. Y eso es Mina dando la vuelta, o sea, mirando todas las listas prácticamente entre las últimas que se podían revisar, con el 1 a 1 giraba la tabla. Alianza Lima estaba ganando en varios pasajes de la encuentro, arrancó en su tiempo también. Se metía Alianza Lima y quedaba fuera Cerro, Colo Colo iba a ir a la Sudamericana, pero después terminó empatando y dándole vuelta. Fluminense y por lo mismo Cerro va a la Sudamericana. Hoy juega Libertad, Partido Internacional de Uruguay, Libertad también iría a Sudamericana, debería ocurrir una catástrofe para que Libertad no vaya a la Sudamericana. Vamos a ver qué pasa hoy, ¿eh? A ver. Bueno, fuerza a los equipos paraguayos. Presentamos ahora la siguiente portada, vamos rápidamente a lo que es La Nación. Dice La Nación Corte ya puede avanzar en causa contra Abdo y Gavilla. Vía libre para destrabar el proceso por filtraciones desde ese prelato. Y esto porque la S.A. Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene vía libre para destrabar el proceso penal que enfrentan el expresidente Abdo Benítez y su Gavilla, imputados por filtración de información desde la CEPRELAT. Tengamos en cuenta que están imputados Abdo Benítez, Carlos Arrey, Arnaldo Yusio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Pera, Francisco Pereira y también el diputado Mauricio Espina. Vamos a la imagen. Gobierno anuncia fuerte refuerzo militar contra el crimen en el sur. Bueno, este es un despliegue ni tampoco a Misiones ni en Bucúa, todo el proceso que se está realizando. No le quieren llamar militarización porque dicen eso ya sería una especie de estado de excepción y no es así. Sí va a estar presente una dotación importante de efectivos militares con elementos incluso de combate para salir a las calles en el caso que haya algún golpe del crimen organizado. Bueno, lo importante es la seguridad y prever todo esto que presenta hoy el diario La Nación. Deportivo, este diario, Edwin, te escuchamos. Contra etapa de La Nación, el ciclón una vez más afuera. Se empató con Colo Colo y dice adiós a la Libertadores. Ahí tenemos una pelea de Diego Churín que estuvo más laborioso que otra cosa. Más abajo tenemos título Zocalero, a ver si hoy trae el título Zocalero. No, entonces vamos arriba, ángulo superior derecho. Dice, recibe a Nacional Libertad, busca tenerse los play-offs de la Sudamericana. Ahora, todos hablamos de Cerro, todos hablamos de Libertad. En realidad el que mejor ubicado está es Ameliano. Hoy juega Ameliano contra el Atlético Paranaense. Cierto, juega en Brasil. De ganar se mete a octavos de Sudamericana. O sea, sería el único equipo que en su torneo clasificó. Clasificó, ¿verdad? Porque tanto Libertad como Cerro no clasificaban en su torneo y van a otro. Y en caso de perder depende de un resultado. Empatando también pasa a los play-offs. Y en caso de perder debe esperar un resultado de otro partido. Como para ver si es que termina metiéndose en ese play-off. O sea, de meterse al play-off, Ameliano podría en el sorteo ser rival de Cerro o de Libertad. Bueno, la vea azulada está con todo, ¿eh? Boca también, ¿eh? Con fuerza Ameliano, ¿eh? Boca también. Boca también, ¿eh? Boca también, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué fuerte puede estar la Sudamericana, ¿eh? Bueno, quédense con nosotros aquí en la mañana cada día. Vamos a estar teniendo a las 7 y media todo el análisis deportivo con Edwin y con Bruno. Nosotros tenemos que continuar ya en esta recta del programa. Con Luchi, por favor, Luchi, continúa. Así es. Hay días que para nosotras las mujeres son muchos más complicados que otros por esos dolores que nos limitan. Por eso Quitadolfo tiene una fórmula exclusiva que al día de dolores menstruales. De manera segura, haciendo que puedas continuar con tu rutina libre de todo tipo de molestias. Acordate que para cada dolor hay un Quitadol, así que ello, pues, Chupé, Quitadol, les deslazca nuestra calidad. Su seguridad es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Bueno, no te olvides que estamos en un mes bastante importante. Estamos despidiendo el mes de mayo, el mes de mamá. Un mes que te dio mucho dinero en efectivo a través de tus mensajes que envías al SNT al 2222. Pero prepárate para junio, porque en junio, el mes de papá, se nos va el Fiat Pulse, un vehículo del año. Por el mes de papá regalamos este fantástico vehículo. Así que no pierdas la oportunidad única de ganar el mejor regalo para él. Alegrate el día enviando SNT al 2222. Participa de la trivia. Responde correctamente y sumas más cupones electrónicos para poder participar. Son mensajes de texto SMS para convertirte así en el próximo ganador. No te olvides, SNT al 2222. Mientras más mensajes envías, por supuesto, más oportunidad tenés de ganar. Obviamente viendo los distintos programas de la mañana de cada día, de lo que significan los espacios informativos, las novelas y las series, películas que trae el SNT. Por eso, mientras más sabés del canal, más posibilidades tenés de ganar estos premios espectaculares. Bueno, vamos a un avance antes de ir a la pausa, porque ya nos tiene Fer un adelanto. Lo que vamos a tener en el próximo bloque. No paran de ser blanco de los delincuentes. Los cajeros automáticos. A la vuelta de la pausa vamos a contarles acerca de un hombre que intentaba hackear un cajero para sacar el dinero. Esto ocurría en Mariano Roque Alonso. Te contamos más en instantes. Quédate ahí. Siento que me estoy volviéndolo cuando tú me miras, cuando tú me miras. Siento que yo estoy tocando el cielo cuando me miras. Siento que yo estoy tocando el dinero. En vivo. 5 de la mañana con 53 minutos. Aquí estamos de vuelta a la mañana de cada día listos para poder compartir con ustedes con estos 7 graditos con 4. Bueno, hoy es el día internacional de la papa, así como tuvimos el día internacional de la hamburguesa. De la papa. Ahora la papa, probablemente mañana será la gaseosa y todo lo que conlleva justamente comer una rica hamburguesa. Así que espero que hoy, que me encanta a mí la papa frita, tengamos el menú. Que haga otra vez, Rodri. ¿Y si intentaba otra vez lo de tu cargador con la papa? Sí. El desafío, por favor. Cosa que nunca funciona. En su día va a tener más energía. Igual yo siempre veo y me informo por TikTok. Bueno, fuente a TikTok. Vamos ahora rápidamente a las noticias. Sí, a estas noticias interesantes y bueno, que nos llaman mucho la atención porque se vuelve a hablar de este tema que ya hace tiempo lo mencionamos en el programa. El robo de los cajeros automáticos, Fer. Sí, un hombre ingresó a un cajero automático del Banco Nacional de Fomento en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Con un dispositivo eléctrico queriendo sacar el dinero sin dejar rastro. Según él, porque fue detenido, unos ciudadanos extranjeros, un colombiano y un venezolano, lo contrataron para colocar el artefacto en una de las máquinas. Y como un primer pago, le dieron un millón de guaraníes. Él fue detenido después de estos intentos infructuosos. Es Alejandro Daniel Martínez Báez. Tiene 36 años. Es técnico en informática. Cayó detenido en medio de esta terrible situación. Vamos a escuchar lo que mencionaban los intervinientes. Le detuvimos a un ciudadano que intentó, que entró dentro del cajero e intentó colocar este aparato dentro mismo del cajero. Fuimos alertados por personal nuestro. Le fuimos, le apresamos, encontramos todas estas evidencias. Le comunicamos al director y al fiscal de turno. Él lo único que nos dijo es que fue contratado por ciudadanos extranjeros. Le dijeron que coloque este aparato por la red. Este se va por la red del banco. Del cajero. Del cajero, del cajero. Y ahí después se quedaba a su cargo de los extranjeros. Y según él, que ahora le dieron la suma de un millón para este trabajo. Y que posteriormente le iba a dar más dinero. Según él. El que se ha detenido por los presuntos hechos con iles de alteración de base de datos y alteración de sistemas informáticos. Y también, acá tenemos tarjeta de crédito y crédito por lo que veo, también puede ser una tentativa de hurto agravado. O sea, ya vamos a averiguar también si estas tarjetas están o no están bloqueadas o fueron denunciadas como robados. En este momento, los hechos con iles son delitos, pero si es una tentativa de hurto agravado, ya andamos una pena. Ahora estamos haciendo un procedimiento con el comisario general, el comisario principal, con gente ya de la fiscalía. Donde estamos rodeando ya un lugar donde posiblemente encontremos a esta persona. Ojalá que Dios quiera hacer la vida. Tránsito ahora en la mañana de Cádiz. Bien, vamos a compartir. La zona del Congreso está teniendo un tránsito bastante cargado. Los vehículos que, como estábamos observando, vienen por la costanera y van ingresando a la zona céntrica de Asunción. Ya que estamos por el centro, vamos a mencionar también que la zona de la Plaza Uruguaya, lo que es Eligio allá, también está teniendo un alto tránsito. Yo no sé si esto se está cargando porque hoy, cuando empezamos el programa, les decíamos que en la zona de España y Brasil hubo un accidente de tránsito. Que sigamos a estar teniendo el móvil. Y Gatimí también, al costado del Colegio Cristo Rey, aquí cerquita del canal, también está teniendo. Y miren lo lento que está. No sé qué debe estar pasando la hora del colegio, todavía no es. Pero está teniendo un kilómetro nada más de velocidad. O sea, un peatón le está pasando a un vehículo en estos momentos de la mañana. Veremos qué es lo que está pasando. Por eso hay alto tránsito. Viste que hay veces que los papás se tienen que ir rápido al trabajo, entonces ya le dejan más temprano a los chicos. Híjate, qué tempranito. Desde temprano se van y le dejan. Sí. Bueno, hablando un poco del tránsito, vamos a ir al móvil rápidamente. Está Nata Cáceres con nosotros. Es la noticia de último momento. Bueno, la intersección de la avenida España y Brasil tuvo hoy un accidente de tránsito. De hecho, algunos vimos mientras veníamos al canal en esta madrugada. Para eso ya está con nosotros Nata Cáceres en vivo y en directo. Nata, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. 4x4 aparentemente de un agente militar. Según los datos que se manejan, bueno, el semáforo estaba en intermitente y tanto el colectivo como el conductor de la camioneta habrían cruzado de largo sin detener la marcha en esta intersección. Y bueno, produciéndose ya el choque entre ambos vehículos. La camioneta 4x4 vino a terminar por este local de nombre, bueno, de especialidades dentales, dice. Ustedes verán la entrada principal. Está aquí uno de los encargados. Amigo, brevemente nomás, buenos días. ¿A qué hora tuviste reporte de este accidente? La verdad que yo a las 5 y 20 por ahí me ha visitado el dueño del edificio. Pero cuando yo llegué la camioneta ya retiraron. Ya no he visto, ya no he llegado a ver. ¿Estás el dato de que podría tratarse de un militar? Porque vino aparentemente una grúa también de la Fuerza Armada. La verdad que no, no he visto yo nada. No he visto ninguno. ¿Tú sabes el choque bastante fuerte? Porque es un bloque de cemento importante ahí. A la pucha. Este es un choque fuertísimo porque una pared más de 30 centímetros, una construcción bien hecha, si así no, no puede echar. ¿Y es la primera vez que ocurre en este punto o ya fueron víctimas de otro percancio? Ya hubo otros, ya hubo muertos, inclusive acá no hace mucho de un delivery que venía en motora. Y damos acá también por la pared. ¿El problema sería el semáforo intermitente acá? Sí, exactamente. Fue el semáforo intermitente lo que ocurrió esto. ¿La gente no se detiene y cruza del árbol? No, no. Y la gente no le da lugar a la calle preferencial. Ahora, los daños ya pudieron evaluar qué tal la pérdida para usted. La pérdida es enorme porque este para la reparación va a tener muchísimos gastos y la pérdida es enorme para el locatario. La gente va a tener que hacer todo este bloque de cemento de vuelta. Sí, por supuesto. Y hay un bloque gigante que está por caer adentro. ¿Y se alcanza por lo menos a tres metros en el fondo el bloque de cemento que voló hasta allá? Sí, señor. Y hay otro bloque grande de arriba que está por caer. Es un gran peligro. Nos van a tener que cerrar, me imagino, toda la semana quizá. Por supuesto. Un 15 días mínimo. Gracias. ¿Su nombre? Juan Meli. Juan, muchas gracias. Bueno, ahí tenemos el relato. Uno de los encargados ya del local que fue avisado justamente de este accidente. Y bueno, no sería la primera vez, según lo que nos comentaba en esta intersección, a causa del semáforo intermitente. Sí, Nata, solamente el tránsito es habilitado porque hoy cuando se pasaba la madrugada estaba bastante cortado por una cuestión de camiones de bomberos, las grúas y demás. ¿Eso ya está habilitado para la gente que nos está acompañando ya que estamos en el bloque del tránsito? Sí, totalmente habilitado el tránsito, tanto sobre España como Brasil Chiché. Bueno, fantástico. Nata, te agradecemos un montón. Gracias también por estas declaraciones. Y bueno, no es la primera vez que se ha manejar con mucho cuidado. Más que nada los que circulan de madrugada, cuando el semáforo está intermitente. Mucho cuidado al circular. Bueno, dejamos el tránsito, dejamos el móvil. Con Nata, vamos rápidamente a los diarios, las tapas, en un recorrido completo para todos ustedes. Bueno, vamos a los diarios, Fer. Sí, completito el recorrido que hacemos a esta hora. Empezamos con ABC Color, que dice en su título Contraloría le puso cero a la gestión de Nenecho. Esto es evaluación del control interno del dinero público. Sí, la Contraloría calificó con rotundos y repetidos ceros la gestión administrativa de la municipalidad de Asunción correspondiente al 2023. Y esta verificación, para que sepan, evalúa si se promueve efectividad para proteger los recursos públicos. Y también si se elabora información financiera válida. En estos ítems, nada más que estamos mencionando, Nenecho, se aplazó. Sí, y vamos a hablar también de este balance del año pasado de la municipalidad. Porque recordemos, no aparecen 500 mil millones de guaraníes de bonos que tenían que utilizarse para obras en la ciudad. El plazo para que el intendente responda a propósito a la Contraloría vence el lunes. Bueno, vamos ahora al título que trae con la fotografía ABC Color y esto que es una levosa contaminación en San Lorenzo. Sí, un canal de desagüe que termina y va a parar en el arroyo San Lorenzo de esta misma ciudad. Es el que tiene este color desde hace unos días. Un color rojizo que preocupó a todos en definitiva. Y aparentemente estaríamos hablando de una contaminación de empresas cercanas. Sí, sí, sí. Preocupa y mucho. Ahora, destaquemos. Al final se confirma que no es sangre esto que estamos viendo. Por lo menos algunos técnicos que estaban haciendo ayer la verificación dijeron así. Que no era sangre, que podría ser algún químico, algún tinte. Sí. Por qué no de alguna empresa textil u otro tipo de elementos también que utilizan empresas de la zona. Vamos a ver, sigamos haciendo el seguimiento a esto. Tenemos más títulos y revisan conducta tributaria de Erico. Fiscalía solicitó a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios un perfil del acusado senador Cartista. Más abajo, la cuñada de Achi Núñez. ¿Está mejor como cónsul? Santi envía ayuda a Brasil, pero olvida a Ñembucú. Bueno, porque enviaron por una ayuda humanitaria antes de ayer. Sí, fuerte dispositivo. Hay mucha gente participando de esto para ayudar a la gente del sur de Brasil, que sigue afectado por las inundaciones. Así es. Bueno, Ñembucú que está todavía con problemas de daño. Gente de Puerto Alegre sobre todo. Puerto Alegre, sí. Ahí está correcto. No me venía. Y cerramos con esto la etapa de ABC. IPS dice que abre puertas más tarde por falta de seguridad. Los pacientes están en la calle esperando a las 2, 3 de la mañana y el centro de atención ambulatoria abre a las 5. Sí, ayer estamos diciendo. Y de IPS pidieron nomás que la gente vaya un poco más tarde. Que se enferme un poquito más tarde. O que vaya para hacer las puertas más tarde. Que le ponga la cabeza al amanecer, no al medio de la mañana. No, claro, porque es para consultas ambulatorias, bueno, es para urgencias. Claro, sí, esto es para la gente que quiere tomar un turno. No vayan tan temprano, traten de ir más en horario donde se habita. Las enfermedades dependen de los ladrones también. Exactamente. El tipo de la misma situación, sí. Bueno, vamos a deportes. Atención, señores, en todo lo que dejó el resultado de ayer del ciclón de Barrio Obrero. Historia repetida, dice el título. En la foto aparece Alan Benítez. En el fondo se lo ve a Ferfer. Tú, oye. Una ahí para... Ese era. Yo, yo. Ese era. Ese era. Sí, justamente fue. Y esta es la jugada de esborde Alan Benítez. Sí. Pelota cruzada al medio y Ferfer no logró embocarla. Yo, yo no lo logró. No lo logró. Ferfer, exactamente. Pero eso es yo, yo. Sí, sí. Fernando Fabián Fernández, triple F. Arriba tenemos el fixture. Fíjense cómo prácticamente todo es esquivo para los equipos nacionales. Argentinos le ganó 2 a 1 nacional. Racing le ganó 3 a 0 al Luqueño. Fortaleza le ganó 2 a 1 triniense. Cerro Porteño empató con Colo 1 a 1. Un empate que duele mucho porque Cerro termina quedando fuera de la Libertadores. Va a la Sudamericana. Hoy a las 18 en Arena de Baixada. O Baixada, Brasil. Arena de Baixada, es un campo sintético. Atlético Paranaense contra Ameliano. Ameliano. Está relleno Ameliano. Sí, sí. Ganando Ameliano. Se mete en octavos de la Sudamericana. ¿Y si empatado Ameliano? Empatado su americano. Ameliano va para el playoff. Ah, sí. Sí, en el playoff previo a lo que es octavos. Va a esperar un rival. Y perdiendo habrá que ver qué pasa en el otro partido del grupo para también conocer la suerte de Ameliano. Más abajo, Libertaggi va a jugar contra Nacional de Uruguay. Partido que va a hacer en la huerta. Ya recordando que en este grupo River y Nacional se han metido a octavos de Libertadores. Y que Libertad todavía no. Pero ya prácticamente está en Sudamericana. Una diferencia de menos 7 tiene Táchira. Y Libertad tiene menos 2. O sea, hoy debería Libertad perder 3-0 y Táchira ganarle a River 4-0. Claro, para que no vaya nada. Claro, claro. Entonces uno dice... Están Sudamericanos. Sí, tal cual. Bueno, 7 media bloqueo de partidos, no se lo pierdan. Vamos ahora a La Nación. A ver qué tenemos en portada. En la parte superior, Villa Elisa, Clani Estigarría, amasó 11.400 millones de guaraníes. Para los amigos. Al lado, en un informe de Mipimes, es motor laboral del país que busca dar el salto. En el título principal, Corte ya puede avanzar en causa contra Abdo y Gavilla. Vía libre para destrabar el proceso por filtración desde ese prelato. La sala penal de la Corte Suprema de Justicia va a tener que decidir si destraba el proceso penal que enfrentan en este caso al expresidente Mario Abdo Benítez y su Gavilla por aquellas filtraciones de información de ese prelato. Bueno, y según esto serían, para sumar la parte del expresidente, Carlos Arrey, Hernando Yusio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira y también el diputado Mauricio Espínola. Más abajo, gobierno anuncia refuerzo militar contra el crimen en el sur. Hay un despliegue en Itapúa, Misiones y en Bucuchichén. Sí, después a través de un decreto ya el empleo de elementos combate de las Fuerzas Armadas y operaciones de defensa interna en esta zona del país. Acorran de forma complementaria con la Policía Nacional, o sea, va como respaldo. Claro, no van a estar en las calles. Sí, sí, sí. Bueno, completamos así, no hay título lateral hoy que traiga la nación. Así que vamos al Deportivo. Sí, señor, en el Deportivo el sillón una vez más afuera, dice, empató con Colo-Colo y dice adiós a las Libertadores. Ahora tendrá que jugar en el playoff para entrar por un lugar en los octavos de la Sudamericana. Está linda la Sudamericana, ¿eh? O sea, obviamente no es el lugar donde queríamos que los equipos paraguayos vayan, ¿verdad? Pero de verdad que es un torneo también con nombres y equipos bastante importantes. Arriba, ¿firmás, Chiche? Final en para uno, Cerro Porteño versus. Y ganamos nosotros. Porque para uno está como posible sede de la final de la Sudamericana. Sí, sí, sí. La ironía del destino, güey, ¿verdad? Yo te digo, si llega a salir, solídate. Esas son las cosas que solamente el fútbol. Te diste cuenta que en 10 segundos ya te emocioné y te ilusioné. Me dibujaste, me dibujaste una sorpresa. Recibe a Nacional Libertad, busca meterse en el playoff de la Sudamericana. Ya prácticamente recién explicábamos por qué estaría allá adentro. En la foto aparece el Bauti, Merlini. Muy bien. Bueno, 7.000 de lo que es Deportiva. Seguimos, ¿eh? Porque nuestro director está por colapsar por los tiempos. Vamos a cinco días a ver qué tenemos hoy en portada. Empresarios de alto nivel investigan oportunidades de inversión. Una delegación de empresarios miembros del Consejo de las Américas está de visita aquí en el país para poder ver opciones de inversión en áreas como finanzas, servicios, construcción y producción. Muy bien. Vamos más abajo. Activos bancarios crecieron un 12,5% en el primer trimestre. Y esto es al término del mes de marzo. Los activos de este sistema financiero ascendieron a 30.200 millones de dólares, evidenciando un aumento interanual, como ya decía Fer, del 12,5% y siendo un 66,7% del Producto Interno Bruto. Vamos a los títulos laterales. IPS dan dos meses de plazo a empresas para poner al día con pagos. Las empresas le deben muchísimo al IPS, 4.4 billones más o menos. Mucho dinero. Bueno, de baja conforme Paraguay en rango positivo en el índice sobre restricción comercial. Vamos ahora al medio digital IP Paraguay. Vamos bien arriba en el título que trae en la parte superior. IP dice encuentro con empresarios y cooperación en defensa. En el título principal, el ejecutivo dispone de fortalecer la seguridad en los departamentos de Misiones, Ñembucú e Itapuá. Decreto mediante, Santiago Peña destinó finalmente movilización de fuerzas militares para hacer frente a amenazas de la seguridad ciudadana en esos departamentos. Vamos a la imagen principal. Esa es la cara que tiene el presidente, la que puse recién con Edu y me dijo que se lo puede jugar esa final de la Sudamericana en Pará 1. Sí, sí, sí. Peña recibió comitiva de inversionistas de Estados Unidos atraídos por el clima de negocios de Paraguay. Ok. Más tarde te voy a contar algo de esta imagen y de Lea Jiménez. ¿A dónde iría? Eh, exactamente. ¿A dónde iría? Justo coincide con el título. Vamos más abajo. Salud pública abasteció hospitales con insumos y indicamientos por más de 20 mil millones de guaraníes durante mayo. Bueno, tenemos más informaciones con respecto a la cartera de las públicas que prevé finalizar en el mes de julio los trabajos para un camino de todo tiempo para una comunidad indígena. Sí. Así que esto para julio. Sí, señor. Otro título y con esto cerramos. El gobierno establece facilidades tributarias para incentivar créditos para la vivienda propia. Un diario más, última hora y cerramos el recorrido porque ya es 24, así que vamos al título principal. Fiscalía, uso de avioneta de Erico, es claro, apoyo logístico. Controles de la Adenit, empresas comprometen aún más al senador galeano. Ojo con esto. Sí, sí, no es casualidad, dice, este nexo con los narcos Mercedes y Tío Rico, por lo menos para el Ministerio Público. Bueno, la imagen, ¿qué dice? Sí, va a la Sudamericana, dice... Fuera de la Libertadores, Cerro Porteño, Taller 1 a 1. Enseguida vamos a tener más análisis de este partido aquí en la mañana de cada día. El título lateral, Facebook, alimentará su inteligencia artificial con datos de usuarios. Mucha gente se opuso a esto, después vamos a estar hablando lo que tiene que ver con meta. Bueno, Fernández Baldovino califica de extemporánea desdolarizar la ITAIPU. Bueno, otro título, la ex titular de DIVEN tiene un patrimonio sin justificar por 961 millones de guaraníes. Endeudamiento de empresas y hogares, que sé, pero morosidad es estable. Más abajo, un peligro entró para robar y dejó sin servicio, cabe a la previsional. Bueno, penoso al ver que derruido ofrece IPS a familiares de pacientes. Ya de hecho nosotros enviamos un móvil ayer y estamos mostrando esto. Bueno, completamos así la etapa de los diarios. Sí, vamos. Ya la noche está llegando para verte y adorarte. Se ve en la mañana, 33 minutos, miren el tránsito en la zona de la costanera. La gente ingresando a esa división para ir hacia el puente. Héroes del Chaco o la gente que toma, obviamente, la costanera para poder ingresar a la zona céntrica de Asunción. Hace rato hicimos el tránsito y, obviamente, la zona del costado del Congreso tiene un alto movimiento circular a esta hora de la mañana. Así que vayan previendo todos estos datos antes de salir de casa. Lo que queremos como programa de televisión y servicio informativo es facilitar a vos todo para que puedas llegar bien a tu destino, ya sea al trabajo o a alguna institución educativa para dejar a tu hijo al colegio. Vamos ahora a las noticias y empezamos con este tema que ya nos adelantaba Fer en este bloque. Tenemos que hablar de esta decisión que tomó Santiago Peña, Chiche Luchita y televidentes de enviar militares a la zona sur de nuestro país, específicamente a los departamentos de Ñembucú, Itapúa y Misiones. Esto se da como consecuencia de los últimos hechos que se generaron, por ejemplo, con el crimen organizado, facciones criminales sumamente preparadas y con alto poder de fuego, con armas de guerra, que fueron, por ejemplo, a realizar atracos a cajeros y a las sedes del Banco Nacional de Fomento en Yatuta y en Natalio. A raíz de todo esto es que ellos deciden y toman la decisión de decreto mediante de reforzar la seguridad, dicen ellos, enviando militares y enviando también elementos tácticos que le permitan a estas fuerzas reaccionar en caso de ser necesario. Ellos no quieren utilizar el término militarizar porque dicen no se crea un estado de excepción para estos departamentos, los militares no van a estar en las calles, pero sí van a estar apostados en destacamentos, una importante dotación que va a aparecer desde Asunción para poder tener una respuesta y una reacción rápida en caso que miembros y grupos criminales vuelvan a hacer algún tipo de golpe en esos puntos. Escuchamos lo que decían los representantes del CODENA, el Contralmirante Sibar Benítez y también el Comandante de las Fuerzas Militares César Muera. El motivo de este decreto es eso mismo, el creciente, la creciente criminalidad, pensando justamente en aquellos dos últimos eventos que tuvimos el mes pasado nomás. Los dos casos fueron usados armas de guerra e incluso explosivos que dan cuenta de que tienen una conexión no solamente con el orden público sino con el crimen organizado. En relación a la pregunta, los elementos desplegados, los que van a ser trasladados a esos departamentos van a ser del Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales que depende directamente del Comandante de las Fuerzas Militares como así también de elementos de las tropas especiales del Ejército. Todo el personal que va a estar actuando allá son personal altamente entrenado. No vamos a descuidar, así como ya expresó el señor Almirante Sibar Benítez, la situación, las condiciones de seguridad que se tienen en el norte. Vamos a más noticias y hablemos un poquitito de esta situación. Imagínense, estás llevando a un familiar rápidamente al hospital en esa premura, te olvidás de llevar el vehículo y en ese momento personas aprovechan la situación para robar lo que había dentro de este automóvil. Esto ocurrió, señoras y señores, en IPS de Pacaraí. Se olvidaron de cerrar la puerta del vehículo debido a la delicada situación de salud de su pequeño hijo. Y estas personas aprovecharon para abrir el vehículo y llevarse dinero en efectivo y varias pertenencias que tenían dentro de este automóvil. Tenemos el completo informe de lo que ocurrió en Ipacaraí. Sí, estábamos llegando a IPS con el apuro que te estaba contando en este mismo lugar. Porque a esa hora nadie estaba, ni un solo vehículo. ¿Qué hora aproximadamente? Y llegamos a las 4, 4 y 10 por ahí. ¿Y después bajaron? Después nos bajamos. Yo haciendo el trabajo pertinente que es alzar todos los vídeos. Entonces yo cerré la puerta, ya veé la puerta y me fui. Pero se quedó la lluvia. Al llegar acá, ¿qué pasó después de eso? Yo entramos porque no había gente a esa hora. No había gente ni un vehículo afuera. Entonces entramos y consultamos. Luego me pidieron la aguja pediátrica. Y yo entré otra vez nuevamente al auto. ¿Viniste acá? Sí. ¿Y ahí tampoco vos te diste cuenta que estaba? No, no me di cuenta. Yo ni siquiera me di cuenta. Me fui a la media cuadra. Me di cuenta que mi cartera que estaba acá ya no está. Y miré acá y no había nada en el suelo. Y volví. Volví a IPS a preguntar a mi señora si yo bajé mi cartera o no. Y me dijo que yo no bajé nada. Y ahí me di cuenta que se me robó ya. Prácticamente mi señora estaba ya en pánico. Muy preocupada ya ella. Ya todo temblaba. Entonces ella se olvidó de la puerta. Yo también a lo mejor del apuro no me di cuenta porque no había claridad. Entonces si entraba claridad, acá me iba a dar cuenta que estaba esa puerta abierta. Pero era muy oscuro. Entonces uno no se da cuenta que estaba abierta la puerta. Seguimos y tenemos los enlaces correspondientes del día. Ya estamos en vivo y en directo con Mariano López desde el Mercado 4. ¿Cómo estás Mariano? Buen día. Está como frío. Frío, frío. Sí, ¿cómo estás? Te hice una pregunta Luchi. Sí. Mira bien. Sí. Mira que hay diferentes tipos de cítricos, ¿verdad? Sí. Luchi, mira que bien lo que te voy a decir. Bueno. Hay diferentes tipos de cítricos. Sí. Esta naranja. Adivinamos cómo se llama esta naranja. Naranja ombligo. Esa es la brasileña. ¡Un aplauso! ¡Qué guapa! Como conoce de frutos. Mira, parece un ombligo. Naranja ombligo. Muy bien. Naranja ombligo. Mandarina. Estamos recorriendo acá el Mercado Número 4. ¿Sabes por qué Luchi? Porque ahora mismo están acá. Se pusieron todos los vendedores para decir, hoy vamos a tener buenísimos precios. ¡Qué gusto! El producto está por acá, Luchi, también, que tiene verdeo. Vos que tomas tu juguito verde y eso, Luchi. Jugo verde, sí. Acá, mira, hay pepino, hay perejil, limón. Hay todo para el jugo verde. ¿Cómo estás, Luchi? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, tenemos todito que no sea para jugo verde, apio, perejil, espinaca, limón. Tenemos el jibre. Sí. Está también la cúrcuma fresco. También ya viene ahora. Porque normalmente la gente lleva en polvo. Ahora ya hay fresco también. ¡Qué gusto! Como decía Moral, hay una idea tuya, Luchi, que hay que impulsar un poco que la gente venga, que aproveche, porque son productos frescos y over-up, tan bien que están. Excelente, sí. Excelente calidad y al mejor precio siempre al mercado. Cebolla a 8.000, nomás el kilo. Papa, tenemos a 6.000. Tomate, lo que está un poquito carito, pero 20.000 es el más económico que tenemos, pero buena calidad. ¿Cómo brilla el Mariano? Después tenemos también la promo, que sería por paquete. 25.000, cuando ya lleva ya tomate, locote, cebolla. A ver, a ver, a ver, a ver, porque ese me interesa ir a un combo lento y ahí hay tiempo preparado. Así puedo llevar por 25.000, nomás este, cebolla, y la papa de regalo otra vez. Ah, o sea, 5 tipos de verduras. A ver un poco. Así mismo. Espectacular está ese combo. Lleva todo Mariano. Me falta uno. ¿Cuánto dijo 25? Me falta uno de ahí. Y te regalan la papa. Ah, mira un poco. Podría la papa, ¿eh? Mira, Luchi. Sí. Lleva un día la papa. Para papas fritas ahí. Sí. Esto lo que me refiero, pero... Pero para comer lo que quieras. Mira, para tu juguito de zanahoria también tenés, mira, zanahoria. Esa es la rusa. Entonces, la venda por kilo y además el combo también preparado para la gente. Sí, exactamente. Todos tenemos preparados para la gente. Así como te digo, es el combo más económico que tenemos. Después tenemos también de 50.000, que es un pacto más grande para más familias grandes, ¿verdad? ¿Mandioca pico de sus tiempos? Sí. Tenemos también mandioca en oferta. 4 kilos por 10.000. ¿4 kilos por 10.000? 4 kilos por 10.000. ¿Qué buen precio? Sí. ¿Y la parte de cítrico y eso va a tenerlo? Sí. Tenemos lo que sea también el naranja, manzana verde, limón, el limón de ti. Sí, tenemos limón. También tenemos ahora está ya llegando también el brócoli, el brócoli coliflor. Y ahí también ya es su época. ¿Luchi? Sí. ¿Qué pa? ¿Luchi, cómo estás? ¿Qué fruta ahora? Bueno, mira un poco y decime. A ver. Derecha a izquierda. ¿Cuál es el brócoli y cuál es el coliflor? El brócoli es el verde y el coliflor el blanco. Sí, así mismo. ¡Ey! 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 En la parte verde me están soplando. Imagínate el nivel en el que estoy. Espera que era. No digas. Ese es muy fácil. Pero prepárame. Prepárame un poco la lucha. Bueno, mientras prepara ahí, Luchi, prepárate para este acertijo que se ven ahora. Dale, dale, dale. Aquí en el Mercado 4 están con esta gran feria para aprovechar. Hay batatas si te gusta, por ejemplo. ¡Ay, qué rico! Para acompañar. Sí, 7000 el kilo. Y ahora tenemos ya. Tengo un... Espera que un ratito. A ver. Voy a tener así. Este, y este, ¿verdad? Sí. ¡Hack el Luchi! Y este, otro. A ver. Derecha, izquierda. Izquierda, derecha. Sí. ¿Cuál es perejil y cuál es cilantro? David Cantero te muestra ahí el detalle, la hoja. Mira qué bien. El perejil es el de la izquierda. Y el cilantro es el de la derecha. Sí. ¿No? Dice que el perejil está al lado del cilantro. Eso no. ¿Logramos? ¿Dijo bien, Luchi? Sí. ¡Ah! ¡Eh! 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 Mira, Mariano. Mariano. Acá oficialmente le entrego a Luchi su diploma de señora. ¡Eh! 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 Es verdad. Es verdad, es verdad. Así que, justamente, todas las señoras, los señores, hay que venir a aprovechar. Y viste que siempre buscamos ventaja. Vos, Fernanda, cazadora de ofertas, te cocemos también, querida Chamorro. Vos siempre buscamos buen precio. Acá el mercado tiene que venir. Encima, acá en el mercado, Leti, ¿y cómo es el tema del horario? Sí, acá nosotros estamos desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Este es Fernanda, pues después del mediodía, eso es lo que tiene tiempito. Sí. ¿Te alcanzan dos, verdad? Sí, claro que sí, hasta las 6 de la tarde, porque mucha gente sale de su trabajo y viene otra vez a hacer su compra acá. Claro. Nada para el tiempo, Fer. Vamos a todos. Qué gusto, qué gusto, Mariano. Aprovechen, salgan del trabajo y vayan al mercado. Cada tanto, porque realmente queremos decirle a la gente que pueda venir, porque siempre tenemos muchas ofertas y son verduras y frutas frescas. Pero en serio, Mariano, se ve todo demasiado lindo, productos de calidad. Esos locotes estaban brillando, mira lo que son las vergenas. Vas a poder armar tus combos, vas a preparar la papa, porque hoy es el Día Internacional de la Papa, podés hacer un pastelón de papa, un puré, papa frita, ¿por qué no? Un guisito con papa. Así que aprovecha, pasa por el Mercado 4 y vas a encontrar muchísimos productos y a buen precio, Mariano. Así mismo, Luchi. Bueno, yo acá ya preparo el brócoli, el... ¿Coliflor? Brócoli, coliflor, cilantro, perejil. Eso es lo que ganaste, Luchi, por tu respuesta correcta. Espero que te sigas. Muchas gracias, Mariano. Espero mis productos aquí en el canal. Bueno, seguimos nosotros en las 6.45. Seguimos con mucha más información aquí en piso. Sí, tenemos que hablar ahora de este resumen de noche y madrugada, porque fíjense, aparte de lo que es el partido en sí de Cerro Porteño, también se dieron detenciones en las inmediaciones de la nueva olla. Numerosos demorados, personas aprehendidas, también fueron reportadas antes del inicio del partido de Cerro Porteño, ante Colo Colo. Por ejemplo, dos chilenos que tenían cocaína en su poder, 39 hinchas de cerro que estaban alcoholizados, 22 hinchas chilenos que también estaban bajo los efectos del alcohol y un paraguayo detenido porque estaba contando con orden de captura. Todos ellos fueron llevados a la comisaría cuarta de Asuncio. Este objetivo empezó muy temprano, 14.30 horas, con un sitio bien asegurado por la inmediación del cruce de Cerro Porteño, tanto interno y externo. Como resultado, tuvimos la detención de una persona con orden de captura y la prevención de dos personas chilenas con posesión de cocaína, 10 gramos y un gramo respectivamente, acá ya en la comisaría de Ascaro de la Justicia. También tuvimos retenido, hinchada del cruce de Cerro Porteño, 39 personas por dar positivo al alcohol y 22 personas de la hinchada chilena que también dieron positivo a la prueba de alcohol. ¿No ingresaron al estadio? No, no, fue derivada la dependencia policial hasta que termine el partido posterior en coordinación con la Fiscalía de Prevención. Gracias. Gracias. Vamos a las informaciones. Vio la luz la segunda parte de la versión de Máximo Thompson sobre el crimen de Fernando Báez Sosa. Esto se daba en Telenoche, el espacio informativo del Canal 13 de Argentina. El mismo relató los momentos de mayor sangre fría posteriores a la golpiza de Fernando, su detención y supuestamente su extorsionada visión de cómo se dieron los hechos. Además, habló sobre sus días en prisión y su relación con los más condenados, repartiendo culpas también contra sus amigos. Bueno, hablamos de IPS. Los ex consejeros del Instituto de Previsión Social fueron denunciados. Estos son sindicados de provocar un perjuicio de 135 millones de dólares a la previsional. A esto se le suma obviamente el suplicio que representa cada día ser un asegurado, ya que esta realidad no condice con los beneficios que deberían existir para ello. A la par, siguen apareciendo promesas de reposición de stock de medicamentos en IPS. Tremendas imágenes. Policía acabó con la vida de un hombre que lo amenazó con un cuchillo en un local gastronómico. El restaurante está ubicado a solo metros del Congreso de la Nación Argentina. El fallecido fue auxiliado y derivado a un centro asistencial. Sin embargo, nada pudo hacerse. Pericias iniciales demuestran que el mismo estaba fuera de sí al momento de empuñar el arma blanca. Bueno, 7.14. El bloque deportivo vamos a hacer 7 y media. Entonces, no vamos a hacer las contratapas deportivas en este recorrido. Sabemos que Edwin pueda desayunar tranquilo, sin ningún problema, porque hoy el bloque deportivo es para alquilar balcones. No me voy a imaginar lo que van a hacer las reacciones. Vayan interactuando a través de nuestro WhatsApp el día de hoy. Sí, señor. Vamos rápidamente ahora a recorrer las tapas de todos estos diarios. Les traemos siempre. ABC Color dice Contraloría. ¿Qué le puso cero a la gestión del enhecho? Bueno, esto en evaluación, control interno del dinero público. Esta evaluación o esta verificación lo que hace es evaluar si se promueve actividad para proteger los recursos públicos y si elabora información financiera válida. En todos los ítems dice que se la son enhechos. Bueno, en este balance del año, que corresponde al 2023, en realidad, la municipalidad, no aparece en el informe de los 500.000 millones de bonos, que eran para obras. El plazo, que en realidad fue esta semana, originalmente hablando, se extendió hasta el lunes. Sí, señor. Y esto tenía que presentarlo a la Contraloría General de la República, Fer. Sí. Vamos a ver rápidamente a la imagen, a lesbosa contaminación en San Lorenzo. Bueno, y miren lo que es esto. Ese color rojo, cuando pensábamos que la sangre, al parecer, es algún elemento químico que está contaminando todo a su paso en la zona de San Lorenzo. Sí, esto se encontró en un desagüe a cielo abierto que conecta o que se conecta con el arroyo de San Lorenzo. Ya intervinieron la gente de la municipalidad de esa ciudad y del MADES. Vamos a más títulos porque estamos apremiados con el tiempo aquí en la mañana de cada día. Revisan conducta tributaria de Erico. Hay que mencionar que la Fiscalía solicitó a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios un perfil del acusado senador Cartista. Más abajo, la cuñada de Bati Núñez está mejor como consul. Santi envía ayuda a Brasil, pero olvida a Ñembucú. Y cerramos con esto. Y se dice que abre puertas más tarde por falta de seguridad mientras los pacientes están en la calle. Vamos a ver la siguiente portada, por favor. Llegamos a La Nación. Recorrido completo de esta etapa. Hablamos de lo que tiene que ver con esta investigación de este medio. Villaliza, Clan Estigarribia, amasó 11.400 millones de guaraníes para los amigos. Un informe, mi pymes, motor laboral del país que busca dar el salto. Vamos al título principal que dice, ¿Cortea puede avanzar en la causa contra Abdo y Gavilla? Bueno, es una vía libre para destrabar el proceso por filtraciones de ese prelate. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia va a tener que decidir qué pasa con esta causa en donde están imputados e investigados el expresidente de la República, Abdo Benítez, y un grupo de funcionarios chillén. Así es. ¿Quiénes son? Aparte del ex presidente de la República, Carlos Arrey, Arnaldo Yusio, Rés Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira y también el diputado Mauricio Espínola. Vamos a imagen. El gobierno anuncia fuerte refuerzo militar contra el crimen en el sur. Y esto lo confirmó el presidente de la República. Trae un decreto en empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas en operaciones de defensa interna en la zona sur del país. Sí, Itapú, emisiones y Ñe en Bucú con mayor presencia militar. Vamos rápidamente ahora a cinco días. Dale, a ver qué nos trae el Día de Negocios. Este diario económico trae en tapa empresarios de alto nivel, investigan oportunidades de inversión. Se trata de una delegación, miembros del Consejo de la Américas que está de visita por Paraguay para ver opciones de inversión en áreas como las finanzas, servicios, construcción y producción. Tenemos más títulos y los activos bancarios crecieron un 12.5% en el primer trimestre. Esto al término del mes de marzo, los activos del sistema financiero paraguayo ascendieron en total a 30.200 millones de dólares y evidenciaron un aumento interanual del 2.5% y representan así el 63,7% del PIB. Muy bien, dato importante que tenemos también en el título lateral. IPS dan dos meses de plazo a empresas para ponerse al día con los pagos. Un agujero enorme, una deuda tremenda con IPS. Sí, empresas del sector privado no le pagan los aportes de sus funcionarios. O sea, a vos se te descuenta tu parte, pero la empresa nunca paga su parte. Decime, ¿de cuánto más o menos estamos hablando? Yo te decía 4.4 billones. Déjame un ratito, vean. Porque esto es muy importante para el funcionamiento de IPS, porque a IPS le denuncian que siempre faltan cosas y demás, pero si tampoco tiene ingreso IPS, es difícil. 4.4 billones de guaraníes es lo que le adeudan las empresas privadas al IPS. Y las públicas, el sector público le debe 500 millones de dólares al IPS también. Bueno, ahí está, por eso así como está. Vamos a más títulos. Informe de Paraguay en rango positivo en el índice sobre restricción comercial. Vamos a la otra portada de Cipe Paraguay. Este es un diario digital, señores, del cual tenemos la información para ustedes. Vamos a hablar de la parte superior, lo que dice un encuentro con empresarios y la cooperación en Pensa, la reunión que mantuvo Santiago Peña con este grupo de empresarios que está visitando el país. El título principal de TAPA, el ejecutivo dispone a fortalecer la seguridad en los departamentos de Misiones, Ñambucú e Itahua. Sí, el presidente de la República, Santiago Peña, firmó un decreto para establecer esta medida de mirar más militares a la zona sur de nuestro país. Y ayer, después de hacer esta movida, en horas de la tarde ya salió el viaje a Miami. Hace más o menos. Vuelve a el domingo. Ok, bueno, dato importante, esto es un complemento con la Policía Nacional, para que sepan los amigos del sur que siempre nos están viendo. Vamos a la imagen principal y tenemos al presidente que, bueno, acá esta imagen puede ser un adelanto de lo que se vendrá en las próximas horas o días, ¿verdad? Claro, desde el gobierno descartan, pero habla de la posibilidad de que Lea Jiménez vaya como embajadora del Paraguay ante los Estados Unidos. Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y algunas otras personas también, en otras embajadas muy importantes. Después de que Paraguay cerró muchas embajadas. Sí, sí, sí. Bueno, y Peña recibió a una comitiva de invernistas de Estados Unidos justamente atraídos por el clima de negocios de Paraguay. Me parece que la figura de Lea Jiménez no cae demasiado bien en el entorno más cercano de Santiago Peña. ¿En serio? Y por eso es que parece que la quieren mandar. Según versiones extraoficiales, oficialmente ayer decía la vocera al gobierno, no hay nada confirmado hasta el momento. Bueno, estaremos atentos, ¿eh? Por lo pronto son nombres y embajadas las que se están barajando. Vamos a más títulos y tiene que ver con salud pública, que abasteció hospitales con insumos y medicamentos por más de 20 mil millones de guaraníes. Esto durante este mes de mayo. M.O.V.C. pre-concluir acceso a una comunidad indígena en julio. Vamos a otro título más. Yeroga por A. Gobierno establece facilidades tributarias para lo que es incentivar créditos para la vivienda propia, que muchos están en busca del acceso a la vivienda propia. Vamos al último diario, última hora y cerramos el corrido siendo la 721. Sí, Fiscalía, uso de avionet de Erico, es claro, apoyo logístico, dice el título principal. Bueno, controles de la Dirección Nacional de Cresos Tributarios de Empresas comprometen aún más al senador galeano. Para el Ministerio Público no, es casualidad, es nexo, dicen ellos. Aducen que el avión no contaba con licencia de aerotaxi y que su utilización no fue aislada. Fue en varias ocasiones. Vamos a la imagen que trae última hora, duele un poco, pero estamos en la suda, señores. Cerro Porteño se eliminó a Libertadores, pero va a la Sudamericana. En instantes, toda la formación deportiva con Bruno y Edwin. Un candente bloque deportivo el día de hoy. Sí. Sí. Otro título, Facebook alimentará su inteligencia artificial con datos de usuarios. Fernández Javino califica de extemporánea desdolarizar la ITAipú. La ex titular de Divén tiene un patrimonio sin justificar por 961 millones guaraníes. Endeudamiento de empresas y hogares crece, pero morosidad es estable. Abajo mismo tenemos dos títulos relacionados al IPS. Uno, un peligro entró para robar y dejó sin servicio clave a la previsional. Penoso, dergue, derruido, ofrece IPS a familiares de pacientes. De hecho, ayer, como ya les decíamos, tuvimos un enlace y mostramos realmente cómo está la situación. Bastante penosa para muchas personas. Bueno, completamos así, señores, lo que tiene que ver con la tapa... No, solamente las tapas de los diarios. Contra la tapa deportiva no hay... Vamos con más información a estas horas y tenemos que hablar de esta segunda parte de la entrevista a Máximo Thompson. Uno de los jóvenes, de hecho, el sindicado como líder de todo este grupo de Rugbyers, que enero del 2020 acababa con la vida de Fernando Baez Sosa, el hijo de paraguayos que vivía en Argentina, hurría en Villagé. Se lo molían a golpes a la salida de una discoteca y ahí terminaba falleciendo. En esta segunda parte de la entrevista que brindó Máximo Thompson, ya condenado a cadena perpetua, a la cadena y a la programa Telenoche, fue emitido ayer en la segunda parte, en donde él habla para Canal 13 de Argentina acerca de la participación de los demás, de sus compañeros. De hecho, aportó datos nuevos, datos que él, como acusado, nunca había declarado en juicio. Además, también habló de su pasar por la cárcel, como es ese vivir día a día con una condena tan grande como es la perpetua en Argentina. El dato nuevo, por ejemplo, que reveló es que Blas Sinali, otro de sus amigos que fue condenado, fue el que empezó a golpear a Fernando ya dentro del boliche, dentro de la discoteca donde estaban ellos en Villagesel, porque supuestamente la víctima fatal, Fernando Báez Sosa, había empezado una pelea, una riña con otro de sus amigos, Matías Bernicelli, durante la fiesta. Escuchamos parte de lo que era esta entrevista, agradeciéndoles también a los colegas de Canal 13 de Argentina. Yo fui a la casa a cambiarme porque estaba ahí cerca y después que tenía hambre, siempre yo terminaba de salir y me daban ganas de comer. ¿Por qué te cambiaste de ropa? Porque quería estar más cómoda. ¿Tenía sangre en las zapatillas de Fernando? No, no, me di cuenta después, cuando entraron en la casa, pero en ese momento ni idea, yo me cambié, dejé la zapatilla ahí donde tenía toda la zapatilla y puse la bojote y salí. Sí, salí, bueno, hubo un problema, una pelea, volvimos y nos fuimos a comer para después acostarnos a dormir y empezar otro día. En un momento Lucas Pertossi le manda un audio al grupo y dice, caducó. Yo ese mensaje lo vi en el juicio, porque lo escuché en el juicio, porque yo en ningún momento agarré el celular, porque todavía estaba mareado, yo solo quería ir a comer y acostarme a dormir. Pero para mí lo que entraba algo grave es que esté un chico en el hospital. No veía otra gravedad, porque no lo tenía presente. Y yo le dije, si pasó algo grave, mañana vamos al hospital o vamos a la comisaría, lo que sea. Pero si no, 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 fueron, fue muy rápido. Para mí fue un abrir y cerrar de ojos. Y había un comisario que me agarra, me lleva para un apartado, creo que era un policía, y me sacan los precintos y me empiezan a hacer preguntas. Me empezaron a decir que esto podía haber una pena de 25 años, de 20, que era grave. Y yo me empecé a asustar, me acuerdo que me temblaban las piernas. Y en ese momento dije, di un nombre de alguien que no lo pueda vincular con nosotros, que sea alguien nada que ver a nosotros. Y tiré un nombre por tirar. Porque mi mamá no quería creer, ella quería creer que yo no había sido, que yo estaba lejos. Y yo le dije, no, mami, yo estuve ahí. Yo participé, yo pegué. Le dije, perdón, perdón, pero a esta altura el perdón ya no es suficiente. Ya hablé con la fiscal en 15 días. Esto es un homicidio en ocasión de riña o agresión y se van a sus casas. Es horrible porque estás mucho tiempo encerrado. Y lo único que te da como cierta fuerza de poder sobrellevar todo lo feo que es. Tenemos visitas una vez por la semana y es lo que más esperamos nosotros. De poder ver a nuestra familia y somos amigos, tenemos nuestra diferencia, todo, pero seguimos siendo amigos. Chiche, Luchi y Edwin, ayer hablábamos del hecho de que Máximo Thompson había tenido, había sido el joven que se fue a comer una hamburguesa a la salida de esta pelea. Sí. Pero él, recordemos que no había ido solo. Él fue con Lucas Pertosi, que es el mismo que unos minutos antes de irse a comer con él, había mandado ese audio en donde dijo caducó. Porque él pasó, vio la ambulancia, caducó, era la palabra. Y le consulta al periodista en parte de esta entrevista, pero vos saliste a comer con él mismo que un rato antes les había avisado que Fernando había muerto. Y no te comentó nada al momento de irse a comer juntos. Y él ahí es donde entra en una breve contradicción que dice, sí, no, no me comentó nada, yo no escuché el audio, el audio escuché recién en juicio, yo jamás leí el mensaje ni escuché el audio en donde él decía que Fernando ya había muerto, por eso es que me fui tan tranquilamente a comer una hamburguesa a la salida. Hay cosas muy poco probables porque son datos muy nuevos en donde básicamente Máximo Thompson lo que hace es repartir la culpa diciendo esto no fue nada planeado, datos nuevos de supuestamente gente que no había sido incluida como que había golpeado a Fernando, que ahora sí los golpeó, aporta datos muy nuevos y que no se probaron y por sobre todo lo raro es que en ningún momento este chico había declarado estas mismas palabras y esta misma responsabilidad contra sus amigos en una ocasión anterior tan importante como fue el juicio. Jamás el enjuicio contó lo que contó en esta entrevista, lo que llama poderosamente la atención también y da la pauta como que él quiere desligarse de la mayor carga de responsabilidad. Y claro, porque antes pues era como que un juicio en equipo con el mismo abogado y ahora cada uno quiere obtener sus propios beneficios y tener menos tiempo posible en la cárcel. Imagínense que él les indica, actualmente Blas Sinali es su compañero de celda, ellos comparten todo el tiempo, salen solamente cuatro horas al día del patio, están todo el día juntos y a ese compañero de celda Blas Sinali es a quien le dice o a quien les indica como haber sido uno de los primeros que empezó a golpear ya a Fernando dentro de la discoteca. Hay cuestiones también, como decís Luchi, ellos van a buscar aparentemente ahora ya defenderse de forma individual. A uno obviamente por su beneficio. Bueno, ayer fue la segunda y última parte de la entrevista. Sí, señor. Con esto ayer se compitó esta versión que bueno, nosotros tenemos obviamente el material completo gracias a la gente de Canal 3 Argentina. Vamos ahora a cambiar de tema porque tenemos obviamente que hablar de los enlaces y obviamente estamos con la gente acompañando en esta mañana Luchi. Así es, nuevamente con Mariano. ¿Cómo estás Mariano? Buen día de nuevo. ¡Luchi! ¿Eso qué es? ¡Mariano! Este pájaro, qué pájaro. Mirá vos, ¿en serio qué animal es? ¿Qué es? Ah, pues Luchi. Pato. Bueno, así nomás todos seguimos porque si es un animalito que te va a romper el corazón. Sí, muy fuerte. Así nomás. Hay todos los tipos de opciones. Era un patito, pobre patito, pero rico patito en el guisito. ¡Pues, es lo aporte que di, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué mañana esperen acá en la costa negra? Espectacular, estamos esperando a la gente. ¿De dónde son? Desde el Mercado 4. ¿Se organizaron para salir un poco hacia acá? Claro, claro, cada fin de mes estamos por acá. Bueno, ¿dónde vos qué trajiste? Y yo estoy trayendo verduras frescas, verduras, lechugas, cebollitas, perejil, acel, espinaca, zanahoria, repolio, y acá tenemos papa, cebolla, tomate. ¿Cómo que hay descuento acá? Sí, mucho descuento. El precio especial del mercado está. Me gusta, me gusta, me gusta. Gracias, don Luchi. Mariano. Último del día. A ver. Luchi. Todito es el tema, Mariano. ¿Viste qué le ha pasado? Yo he molido el tema del pan tostado que se te quema, ¿verdad, pobrecita? Pero, ¿Beyu llegaste a hacer, Luchi? Ahí en el estudio lo hiciste, ¿verdad? ¿Qué cosa? No escuché. ¿Beyu? Sí, yo di la vuelta en Beeyu. Uno se me cayó y los otros me cayó. Cierto. ¿Cómo están por acá? ¿Va ahí con la puerta de con quién papá? ¿Cómo vamos a hablar? Buen día. ¿Cómo está? Un ratito más te quedó molestar. ¿Qué productos me están trayendo? ¿Qué estás haciendo ahora? Estoy limpiando el choclo. Mira. ¿Limpieza del choclo? Mira un poco. Para llevar fresquito. Mira un poco. A partir de 10.000 el paquete. Mira un poco. ¿Cómo es la técnica de la limpieza? Y mira, y este así, para sacarle toda la pepita del choclo. Mira, esta es la suciedad que tiene, ¿viste? Ah, entonces el ventilador, ¿verdad? Sí, con el ventilador. Mira un poco. Así. Estaba moviendo. Sí. Quedando solamente el grano. Exactamente. Como su pelito, la abuela todo. Sale todo, exactamente, sí. ¿De fondo las palomitas? Sí, y de fondo ellos comiendo también, sí, de paso. ¿Dónde está vendiendo el choclo? A partir de 10.000 el paquete. Sí. ¿Almidón? Tenemos almidón, 10.000 también el kilo, y harina de maíz también. Muchas gracias. Después tenemos manicuí casero, todo casero. Ja. Dulce de guayaba, de mamón. Sí. Hay huevo casero. ¿Y en la mazorca? Está 3 por 5. ¿Dice que para tirar en el puchero, por ejemplo? Sí, para tirar en el puchero. O si no, así nomás, hervir sin... Ese puedes comer también así, sin poner en el puchero. La pasada con Fernanda Chamorro se fue en la playa. Fern, voy a tapar un chisme tuyo ahora, ese que te fuiste en la playa, ¿verdad? Se fue pues en Brasil y ahí se vende ese... Milo Kenchi. ¿Cómo es el que comiste, Fern? El choclo salado, ¿verdad? Milo Kenchi. ¿Y ese que se puede preparar bien? No, no. Ese es el que se vende en Brasil, por ejemplo, de especial, luego, ese y luego el salado. Vamos a hacer de... No. Era el milo, milo Kenchi. Seguramente que sí, pero no sé yo cómo. Vamos a experimentar. Sí, caldo. Muchas gracias. Dale. Por la duda, para experimentar, ¿viste el milo Kenchi, Fern? Ese que le ponen... Seca, le ponen manteca. Manteca, sal, sí. Exacto. Bueno, hay de todo. Estamos recorriendo, estamos en la costanera de Asunción, en el Paseo de los Turistas, así se le llama, donde está justamente el corpóreo de Yo Amo Azul. Y luego por acá, don Víctor López, el director del Mercado Número 4, bueno, director, la feria ya a pleno. ¿Esto va a estar aquí durante todo el día? Sí, muy buenos días, Mariano. Gracias por una vez más acompañarnos. Y sí, hoy estamos una vez más en esta edición de lo que es la feria del Mercado 4 en la costanera. Queremos ir hasta las 16, 17 horas. Depende de la gente y del frío también, ¿verdad? Pero siempre buscamos ya dar la mayor cantidad de servicios a la ciudadanía. Y también hoy se suma nuestra unidad de sognosis, realizando vacunación para nuestros perritos, para los gatitos. Caminando para mostrarles, escucharte a la gente, porque es un dato importante. Además de venir a aprovechar ofertas, comprar cositas para la canata básica, ahí podemos ir viendo todas las opciones que hay. Todo el tema de atención médica, animal, ¿qué servicio? Atención veterinaria para perros, gatos y cualquier macota que tengan de repente en la casa, se le está haciendo vacunación gratuita. También van a estar la gente del Policlínico Municipal, haciendo vacunación de influenza, COVID, para aquellas personas, incluso los adultos también, que quieran vacunarse con el neumococo. Y la Defensoría Municipal también está presente, realizando la inscripción de los adultos mayores, o reclamo de alguna inscripción de adultos mayores que quiera acceder a ese beneficio. Ah, completito. Entonces, este dato importante de Luchi y Fernanda, en serio, además de comprar, comer, incluso acá en la costanera, atención para tu mascotita y el tema de adultos mayores, director, disculpame, pero quiero ahondar un poco en eso. ¿Qué es lo que la gente puede ir a hacer acá? Bueno, y sabemos que para la inscripción del beneficio a adultos mayores, eso se inicia el trámite con una inscripción en la Defensoría Municipal de cada municipio, y luego eso es remitido a la Dirección de Hacienda, que es la que en realidad procesa el beneficio. Y entonces, acá es donde se inicia ese trámite, y así también aquellas personas que de repente iniciaron sus gestiones y que por A o B motivo no le está saliendo, también pueden realizar el reclamo correspondiente acá. Gracias, director. Muchas gracias a ustedes. Quiero caminar acá, David, si puede, porque, Fernanda, sabemos, ¿verdad? En el departamento prensa recibimos todos los días reclamos, llamadas, la gente que quiere saber el tema de la pensión del adulto mayor. Esta es la mesa de la Defensoría Municipal. Acá van a estar recibiendo a las personas, a los adultos mayores. ¿Qué bueno? Vamos por acá un ratito para ponerme en contexto de cómo se le puede orientar a la gente, licenciada. ¿Quiénes pueden ir acá? Y son adultos mayores ya con edad de 65 años cumplidos, personas en situación de vulnerabilidad. Nosotros estamos acá inscribiéndole a esas personas que necesitan y nada más que trayendo su cédula y acá le anotamos todos sus datos y ya quedan registrados en la página del Ministerio de Desarrollo Social que se carga ahora. ¿El que viene acá, se inscribe y ya va a recibir su pensión? No, claro que no. Esto se lleva, es una inscripción por un tiempo, luego de esto viene el censo donde ellos se van, la gente del censo le visita, ahí se corrobora su situación de vulnerabilidad y luego de eso se acepta y se da la acreditación para el cobro. Gracias, licenciada. Cuando gusten. Gracias. Gracias, dato importante, como decía, porque siempre los adultos mayores también están con esa duda de a dónde irse en la municipalidad, si nacien, a dónde comenzar. Este es el primer paso, Fernanda. Tienen que hacer entonces aquí en la feria que se realiza en la Costanera de Asunción. Ya escuchaban ustedes hasta horas de la tarde, incluso va a estar aquí toda la comitiva, tanto la parte de la feria como también los servicios municipales. Muy bien, espectacular. Entonces, todo esto van a encontrar en la Costanera de Asunción. Muchísimos productos, también opciones para las mascotas y por supuesto para adultos mayores. Así que pasan. Me encanta la actividad. Aparte, ya estamos en una etapa del mes donde ya se está arañando todo porque mañana recién termina el mes y muchos mañana recién van a estar cobrando en su efecto recién el sábado o el lunes. Larguísimo fue este mes. Entonces, estos descuentos en estos productos de primera necesidad es muy importante. O sea, para ayudar a la comida, me parece que por eso lo están haciendo en esta fecha. Pasen por la Costanera, está asoladito, está lindo. Y productos de calidad y a buen precio. Bueno, son las 8.26. Ahora queremos comer rico. Queremos saber qué nos va a preparar el día de hoy, Rodrigo. Ya no hamburguesa, ¿verdad, Rodrigo? Lo que estábamos adelantando es que empezamos el programa a las 5 y media de la mañana. Una visita muy, pero muy importante. Y una invitación que hacemos todos los años aquí en la mañana de cada día. Agradeciendo, obviamente, a Fernando Donani y a todo este gran equipo que nos permite a nosotros hablar del Kabbalah. Y la oportunidad de poder estar con David Varela, que es un referente y una persona que está brindando dos charlas muy, pero muy importantes. Una ya empezando el día de hoy y otra el día domingo. Así que vamos a tener todos los detalles a continuación. Bienvenido, David. Qué gusto tenerte aquí en la mañana cada día. Qué gusto estés en nuestro país. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, muy rico. Llegué ayer en la noche tarde, pero aquí estamos. Estabas con poco descanso, entonces, ¿eh? Sí. Porque me agarré el vuelo toda la noche, todo el día, desde México. Desde México. Bueno, y estás llevando este mensaje tan lindo y estás recorriendo el mundo gracias a esto para que más personas se puedan... Porque, ¿cómo fue que te sumaste vos, por ejemplo? Me gustaría saber eso, para estudiar Kabbalah. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio? Soy yo... En verdad, yo... Muchas personas tienen diferentes ideas de lo que es la Kabbalah. La forma... Yo toda mi vida tenía muchos cuestionamientos acerca de la vida, del mundo. Bien. Y me metí mucho en la ciencia. Me gustó... Me gustaba mucho la ciencia. Soy ingeniero. Ajá. Soy ingeniero industrial y mi materia favorita en la prepa, por ejemplo, preparatoria en la secundaria, se dice así, ¿no? Sí, sí, la secundaria. ¿Cuál era? La física. ¿Física? Me encantaba la física. Mirá, porque una de las materias más difíciles, ¿sabes cómo uno puede llegar a gustarle? Porque me encantaba entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces me metí mucho, fui a la universidad, estudié y cuando salí de la universidad empecé a estudiar mucho, me gustaba mucho la física cuántica, empecé a estudiar un poquito más acerca de eso, bien interesante. Ajá. Y obviamente siempre hay dos, vamos a decir, dos ramas de pensamiento general que cada vez se va, pero en ese entonces eran dos ramas de pensamiento. Totalmente distintas una de otra. Que es la ciencia y la física y la religión, no se unen. Claro, no había una fusión entre sí. No había una fusión entre sí. Entonces, o tú crees en esto o tú crees en lo otro, ¿no? Ok. Y así es como la mayoría de la gente, o por lo menos vive las cosas o entiende las cosas. Claro, como lo percibimos de una manera natural. Exacto. Y una de las, cuando me acuerdo un día me fui a un, estaba en un restaurante con un amigo mío, que él estudia Kabbalah, estudiaba Kabbalah en ese momento, y entonces empezamos a conversar y yo le estaba contando acerca de física cuántica, no sé qué, y entonces me dice, tú me estás hablando de Kabbalah. Yo, ¿qué es Kabbalah? No, entonces me regala un libro. Sí. Y me leo el libro y muy interesante, es un momento, porque en Kabbalah no hablamos que es religión, o sea, no decimos que Kabbalah es religión, es una sabiduría universal. Es sabiduría universal, ok. Es una sabiduría. Porque puede llegar a dar esa confusión de relacionarlo con la religión. Exacto. Claro, porque, ¿qué significa sabiduría? Si te pones a pensar, sabiduría significa que para saber algo tú tienes que experimentarlo. Por ejemplo, si tú me dices a mí, ¿sabes el plato de comida que estás haciendo ahorita mismo? Claro, un pastelón de papa. Un pastelón de papa, está bueno, yo no lo he probado, tú me dices, está buenísimo, yo digo, hey. Claro, yo no comenté si es rico o no. Yo no sé si es rico o no, yo no sé, te creo o no te creo. Claro, claro. Y esa es la diferencia entre creer y saber. Entonces, la cabalá tiene una experimentación. O sea, tienes que experimentar realmente para ver un efecto en tu vida. Si tú no lo ves, entonces no lo estás, o tal vez no lo estás haciendo bien o tal vez no lo has experimentado. Qué genial. ¿Me sigues? Entonces, y yo siempre comparo eso como, por ejemplo, ir al gimnasio, ¿no? O sea, si tú vas al gimnasio, hay causa-efecto lo que tú haces, lo que estás haciendo, estás trabajando en ti, hay un cambio. Y ese cambio con una constancia. Exacto, una constancia, tienes que ser perseverante, tienes que... Entonces, realmente, cuando empecé a estudiar cabalá, eso fue lo que me pasó a mí. Como que yo toda mi vida, la parte, vamos a decir, espiritual o religiosa, no era algo que me hacía mucho sentido. Más joven no me hacía mucho sentido. Mi papá son... Nací en una familia católica, mi papá iba a misa todos los domingos, yo iba también, pero había cosas que... Bueno, tenía preguntas, ¿no? Claro. Y que esa es la charla que voy a hablar el domingo un poquito acerca de eso. Cuando empecé a estudiar cabalá, me hizo más sentido. O sea, no te aleja de las dos cosas. Entiendes cómo todo se unifica. Claro, tenés otra perspectiva total de estas dos etapas, ¿verdad? Que hoy vos sí la podés fusionar. Exacto. Entonces, normalmente uno piensa, ok, dentro de las religiones o dentro de las ciencias o dentro hay como diferentes ramas. Y lo que explica y lo que uno empieza a ver cuando empieza a estudiar cabalá es como todo un rompecabezas y entonces empiezas a armar el rompecabezas. Y es bien interesante. Entonces, a mí eso me apasionó. Y ahí me di cuenta que esto es lo que quería dedicarme en mi vida. Porque toda mi vida dicen, no, pero yo no sé si quiero ser físico. Me apasiona la física, pero no sé si quiero ser físico. Pero imagínate desde el punto de vista a tu edad de cómo empezaste con la física para luego lograr entender todo como tiene que ser. Entenderlo. Y hay ciertas cosas, inclusive, no es que tienes que estudiar física para estudiar cabalá, pero me ha ayudado mucho saber lo que dice hoy la física moderna, la física cuántica. Yo, parte de mi hobby hoy en día es eso. Todavía me meto y leo libros de física. Hay muchos libros que inclusive mis maestros recomiendan estudiar. Y entonces, cuando lo unificas, dices, wow, ya entiendo realmente estos conceptos más profundos, ¿no? Entonces, eso fue como yo entré. Hay personas que entran de diferentes maneras. Hay personas que buscan, están buscando entender qué es Dios, están buscando entender qué es, por qué las cosas le pasan en sus vidas. ¿Te acuerdas la interrogante que uno tenga en ese momento? Mi interrogante era eso, ¿no? Como estaba buscando eso en mi vida y esa es la forma que yo entré. Y entonces, muchas personas, es como otra perspectiva de esta sabiduría que a muchas personas le interesa también. Porque es como, también, tal vez están vibrando en eso, ¿no? Bien, David, teniendo en cuenta esto que me decías, una experiencia, alguien que te compartió lo de cabalá y que hoy a vos permite recorrer el mundo y dar este tipo de charlas, queremos hacer dos invitaciones muy especiales. Hablemos, por favor, de la charla hoy porque son dos temas completamente distintos otra vez, una y otra. Completamente distintos. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que se llama la energía masculina y la energía femenina. A mí, ¿a qué importante? La energía masculina y femenina, uno automáticamente dice, bueno, hombres y mujeres, ¿no? Pero no es nada más hombres y mujeres. Masculino y femenino son dos, vamos a decir, inteligencias, conciencias, deseos. La energía masculina es la energía de dar, de entregar. La energía femenina es la energía de recibir. Por eso, por ejemplo, para que una pareja pueda concebir niños, el hombre le tiene que dar a la mujer. Entonces, esa es la energía, esa es la naturaleza. Pero en nuestras relaciones, a veces tenemos relaciones masculinas, a veces tenemos relaciones femeninas. Te explico. Por ejemplo, la relación con nuestros padres. Nosotros como hijos, ¿cuál es nuestro rol? Recibir de ellos. Apreciar lo que están recibiendo, estar agradecidos, honrar esa energía. ¿Cuál es el rol de los padres? Entregarla a los hijos, ¿verdad? Entonces, tanto el padre como la madre, no importa si es mujer, hombre, lo que sea, tienen ese rol masculino con los hijos. Y el rol de los hijos es un rol femenino, porque es un rol de recibir, ¿no? Entonces, es mucho más allá que hombres y mujeres. Es entender, entonces, muchas veces en nuestra vida, un ejemplo muy práctico, es como los polos de una batería, ¿no? Tú tienes el polo positivo, que es la energía fluida hacia afuera de la batería, y tienes el polo negativo, que es donde entra. Si tú tienes un control remoto y le cambias el polo, no funciona. No funciona el control, claro. Y eso es lo que pasa muchas veces en las relaciones. En las relaciones, como no sabemos cuál es nuestro rol, los hijos toman el rol de los padres, los padres toman el rol de los hijos. O, pues, diferentes relaciones, ¿no? Jefe con colaboradores, o el maestro con el estudiante, o también en las relaciones de pareja, como que ese rol no se está tomando, se cambia la polarización, y esa es, te puedo decir, en mi experiencia atendiendo estudiantes y reuniéndome, te puedo decir que es gran parte del problema de nuestras relaciones. Que va. No entender cuál es nuestro rol. Bueno, eso es hoy. Y hagamos un pantallazo rápido de lo que va a ser el domingo también, porque esto ya está disponible para que la gente pueda adquirir las entradas, los tickets y asistir, por supuesto. Sí. ¿El domingo de qué hablamos? El domingo, que es un tema que me pidieron acá en Paraguay, eso que estábamos hablando al principio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre espiritualidad y religión? ¿Cuál es la diferencia entre la Kabbalah y una religión? Y es un poquito lo que te dije al principio. Sí. Obviamente vamos a ir a más profundidad, pero es, no es, Kabbalah no se trata nada más de creer algo. Es más, muchas personas piensan, tengo que empezar a creer otras cosas, y en verdad no. Yo siempre le digo a los estudiantes, para conectar con algo, tú no tienes, o sea, yo no tengo que creerte que la comida está buena. Lo tengo que probar. Esto va a estar abierto para todo el público. Sí. ¿Sí? Así que vayan adquiriendo sus tickets. Tenemos, no sé si podemos compartir el flyer de estos 100.000 baranillas, ese es el costo. Ahí está la imagen para que la gente pueda adquirir y pueda disfrutar. Y va a ser ahí en Charles de Golf, sobre la calle Charles de Golf, para poder ir. Son cupos limitados, ¿eh? Así que los que están viendo ahora la mañana cada día y quieran participar de estas muy buenas charlas de David, la invitación está hecha para hoy y también para domingo. Para ambos cupos hay tiempo todavía, así que aprovecha la jornada del día de hoy para poder asistir. 19 y 30 horas para que la gente pueda estar. Y David, decirte gracias por estar con nosotros en la mañana de cada día. Gracias por darnos esta enseñanza tan importante en pocos minutos, pero no damos toda la info, porque evidentemente tienen que ir a estas charlas para disfrutar. Así que el agradecido soy yo y todo el equipo de La Mañana Cada Día del SNT por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Gracias también a Fernando Bonini, que nos acompaña siempre en estas visitas. Bueno, vamos hasta Luchi, tenemos agradecimientos, tenemos más entrevistas enseguida también y la etapa final del programa. Sí, queremos mandar un abrazo muy, pero muy grande como familia de La Mañana Cada Día, como una persona muy importante de este programa. Mario Ferreiro está de cumpleaños el día de hoy, así que Mario, abrazo grande para el querido Mario Ferreiro. Hoy está de cumpleaños, obviamente el equipo de Pulso ya está preparando un asado o algo para ese fin de semana, para ese asado, así que va a tener que preparar la Ferreiro. Sí, pero qué sobre, ¿no? Un poquitito para los que estamos a cobertura y ven. Pero un poco le daña lejísima. Bueno, Chiche, me dejaste también mandar un saludo enorme a una tocaya mía que está de cumpleaños. Sí, doña Fernanda, ella cumple 83 años, es de la ciudad de San Antonio, así que un beso enorme a doña Fernanda. Chau, 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 chau. Bueno, así quedó terminado. ¿Querés un pedacito? Sí, sí, quiero. Rapidito, rapidito, rapidito. Así la gente, ¿cómo queda? ¿Cómo queda el pastelón? Porque ya estamos en el cielo. Uuuu, papá, papá, papá. ¡Buenos días, papá, papá, papá! ¡Buenos días, papá! ¡Buenos días, papá! Cerramos mañana a cinco y media. ¡La que termina raro! ¡Chau! ¡Ah, qué! ¡Chau! ¡Adiós! ¡Adiós!